Por los campos de maíz Va subiendo en bicicleta Con su gorra de postín A la casa del poeta Oh, ya no quiero ser Un pobre pescador De redes tristes Quiero ver las luces Que hay más allá Dentro de cada palabra Y rodeado por el mar En la isla del silencio Esperando como al sol Una carta del maestro Oh, ya no quiero ser Un pobre pescador De redes tristes Quiero ver las luces Que hay más allá Dentro de cada palabra Y dime Si cuando llueve Está llorando el cielo Y si el pasado Se lo lleva al viento Una metáfora Somos tú y yo Oh, ya no quiero ser Oh, ya no quiero ser Oh, ya no quiero ser Ya no quiero ser Un pobre pescador Un pobre pescador De redes tristes Quiero ver las luces Que hay más allá Dentro de cada palabra Que hay más allá La palabra Bañón, qué bonito. Bienvenido a Guitarreros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está tu cuerpo? Bien, bien. Ya lo veo, está estupendo. Relajado. Estas canciones cuando hablas así de que no quiero ser pescador y no sé qué, de la playita, el sol y eso, cuando cantas en un local en Inglaterra y cae esa niebla que te deja hasta las orejas y casi no ves la guitarra, ¿cómo le sienten a los guiris? Los flipas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que estuve el año pasado ya de gira por allí y cantaba todo. Pues todo este tipo de canciones propias o de Marañones y tal, en castellano todas las canciones y la verdad es que tuve bastante éxito. De hecho, la prueba es que vuelvo ahora en breve, ¿no? En nada. Estás a punto de coger el avión y largarte a otra gira. Gira que haces además en sitios, en locales, en pequeños pubs y donde la gente, como me has dicho en muchas ocasiones, es súper respetuosa porque está tomando lo que sea, su cerveza y tal y escucha a un tipo que viene de Murcia, que canta en español y es un público muy de poner la oreja, ¿no? Sí, es de poner la oreja y además se informan. Quítate la armónica, que te vea la cara, parece que tienes ahí un esto. Me lo volveré a poner, pero me lo voy a quitar por el momento. Digo, a ver si es que van a pensar que Miguel Bañones está lesionado o algo. Me lo saca con collarín en el primer programa. Una prótesis. Pero es un público muy respetuoso. Sí, es un público muy respetuoso. Se informan de lo que van a ver porque este tipo de locales suelen hacer programaciones continuas todo el año y va gente que va a eso, a oír música, ¿no? Entonces están interesados en lo que van a oír, quizás son un público fijo ya del local porque tendrán una programación probablemente interesante, variada y tal. Y es un fenómeno que estaría bien que ocurriera en este país, ¿no? Porque depende de los sitios. Unos funcionan mejor, otros funcionan peor, dependiendo también de la gente que traiga. Pero si tú haces una programación que siempre es interesante y está bonita, pues... Al final los enganchas, ¿no? Claro, creas un público más o menos fijo que va a ver lo que le eches, ¿no? Y la verdad es que es un público digno de mención, ¿no? Porque están muy callados mientras... Ya sabéis que en los packs ingleses se suele incluso comer mientras la gente está actuando, beben, comen y tal, pero mientras estás tocando el silencio es absoluto, ¿no? Y en ese sentido se distingue también de los ingleses que vienen aquí, porque yo toco también para muchos ingleses aquí, pero aquí vienen de juerga a aprovecharse. Aquí vienen los cañeros. Eso es verdad. ¿Cómo se te ocurre ser músico? Llegas un día y te compras, te regalan el curso CCC para guitarra en vez del de inglés y entonces dijiste, ah, pues mira, de pronto apareció una guitarra en tu vida y ¿qué pasó, Miguel? Te veo de mortadelo, que siempre anunciaban el CCC de guitarra. Efectivamente. No, bueno, yo creo que, no recuerdo en qué año, probablemente o se habían separado los Beatles o hacía poco se habían separado, que en la cadena UHF pusieron A Hardest Night, que es una película, como película bastante mala, pero que ves un poco a los Beatles en acción, empiezan en un tren, vamos a tocar una al estilo de Liverpool, uno coge una armónica, al otro de la tarde y tocan Sudhaf Not Better o alguna canción de ese disco y la verdad es que me gustó ese rollo. Me picó. Y entonces en el colegio tenía algunos compañeros con los que jugábamos a unos ser, pues varios, lo típico, ¿no? Al día siguiente hablabas con los compañeros, ¿viste la película de la noche? Porque nada más que habían dos canales, todos veíamos las mismas películas. Y entonces, ¿viste? Sí, pues yo soy Paul McCartney, pues yo soy Ringo, pues yo soy tal. Y entonces así empezó un poquito la cosa, ¿no? Con los Beatles como... ¿Alguno de aquellos fue luego Marañón? Efectivamente. Román, por ejemplo, fue Marañón. Varios, varios de los que íbamos juntos al colegio. Es un poco el germen de los Marañones porque antes de que existieran los Marañones ya hacíamos canciones en casa, ¿no? Jugábamos a grabar LPs que llamábamos, que era llenar una caseta de canciones. A veces las casetes eran de 90, o sea, que eran LPs dobles. Y estaba por Román, que sigue en el grupo. O Pedro Jiménez Castillo, que sigue colaborando haciendo letras. Por ejemplo, esta letra tan bonita que he cantado es suya. Ricardo Berpén, que sigue haciendo músicas también. Hacemos como un equipo de composición. Entre todos, como si fueran estos típicos compositores de la Motown, que se juntaban varios y siempre... O Lever Stoller. Una tormenta de ideas, ¿no? Sí, sí. Estupendo. Porque claro, tú imagínate los colegios, que ahora en los colegios se juega otra cosa, ¿no? Pero es impensable que ahora en los colegios digan, ¿no? Pues yo voy a ser John Lennon, ¿no? Bueno, a lo mejor no son John Lennon, son Justin Bieber. Pero no lo mismo. Hay una diferencia ostensible. Eso de soy violeta o Justin Bieber. Sí, me pongo el flequillo así y qué mal. Pero toca algo, ¿no? Efectivamente. ¿Te echarías otro temita aquí en Guitarreros? Sí. Venga. ¿Cuál? Pues voy a tocar El hombre del melón, que sé que te gusta. El hombre del melón es que es un icono, ¿eh? El hombre del melón. El hombre del melón es un icono. Es una canción que además conoce mogollón de gente. Ah, sí. No sabía yo. No sabía embustero, ¿sabes que sí, es verdad? Porque además cuando lo hacéis la gente sabe estribillos y os acompaña mucho. El hombre del melón, venga, vamos a escucharte. Vamos por allá. Aquí está, mi españón. Soy el hombre del melón, porque me ha tocado a mí. Yo no lo quería, pero al fin. Yo soy el hombre del melón, sonriendo entre como un loco en su salón. Señoría, fue un mal trago. Me dijeron que no podría sostener el placer de mis fracasos. Ya no sé. Dígame qué puedo hacer. La torpeza no la vi. La fianza ayer me la bebí, no lo tenga en cuenta usted. Y si no es mucho pedir, dígale usted al aguacil que me deje equivocarme. Y recuérdele cuando más de alguna vez fuimos ambos temerarios, yo lo sé. La torpeza no la vi. La torpeza no la vi. Yo solo lo amo, que cochones. Es de Torre Pachequio. Torre Pachequio, es italiano macarrónico. Sobre todo el que cochones, que no existe en italiano seguro. No, no, seguramente no existe, pero lo tendremos que poner de moda. Lo tendrán que incluir en su diccionario. Miguel, está bien que Guitarrero sea un programa en acústico. Nos gusta mucho porque a ti te gusta mucho tocar la guitarra y la armónica, el ukelele también. En fin, te gusta mucho esa cercanía de tocar directos, lo que se llama desenchufados. Sí, la verdad es que siempre me ha pasado que tú compones una canción y la compones con la guitarra o a lo mejor con el piano, pero yo como no soy pianista he compuesto alguna, pero muy pocas con piano. Pero normalmente con guitarra. Y luego te pegas un curro bastante potente en un estudio, arreglando la canción, incluso antes del estudio preparándola, montándola con instrumentos, con varios instrumentos. Pero siempre te queda algo de esa versión primigenia, esa primera versión, que no puedes rescatar. Y cuando grabas un disco y luego lo ves arreglado, ¿te gusta grabarte una toma, una maqueta a guitarra, pela y voz para guardártela tú? Bueno, de hecho, por ejemplo, esta del Hombre del Melón, está en el último disco de los Marañones, que se llama Historia sin principio ni final, y está con la banda, entonces tiene otro punto, con la banda es como más country rock, ¿no? Por así decir. Y así sola, pues es como muy desnuda, muy directa. Bueno, a lo mejor en este tipo de canción se nota menos, pero otras canciones como la que he cantado antes dentro de cada palabra. Si te gusta a ti, guardártela, es decir, si te la grabas, te grabas una toma, guitarra, pela, para decir, mira, aquí es donde nació. Sí, siempre conservo los bocetos, por así decirle, las canciones. O sea, lo que son las maquetas iniciales. Por cierto, estábamos hablando del horno y la canción calentita, la canción fresquita, estás sacando del horno disco nuevo, estás prácticamente en la calle con el disco. Sí, está prácticamente en la calle. Le falta que le firmes el nombre, ¿no? Falta ponerle el nombre, que es lo último, como estoy en el proceso de mezcla, masterización y tal, ya tenía un nombre puesto, que era, bueno, era un nombre prestado. Ya no mola. Era un nombre prestado de un libro de Gerald Darrell que se llama Mi familia y otros animales. Y quizá en este último momento pienso con estas letras y las músicas que pega menos de lo que pensé inicialmente, ¿no? El disco básicamente son músicas mías y las letras, porque siempre hemos colaborado esporádicamente, Carlos Muñoz Clárez, poeta, y yo en hacer canciones, por ejemplo, la del Hombre del Melón, ¿no? Entonces, como siempre nos ha dado muy buen resultado, algunas canciones de las que habíamos hecho, pues, como el Hombre del Melón, Señora Sueño, etcétera, nos había dado muy buen resultado. En este disco hemos decidido hacer un disco, componer las canciones para el disco juntos. Las letras suyas y las músicas. Y las músicas. ¿Estás contento de lo que está saliendo? Sí. ¿Del sin nombre actualmente? Sí, 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 estoy muy contento. Muy contento. ¿Con quién has trabajado en el estudio? Yo solo. ¿Es un disco acústico? Es un disco, bueno, es que esto no requiere, como veis aquí, con un par de micros. ¿Cómo mola esto? Claro, esto es mal adiós. O sea, hacemos el programa justo cuando te sacas un disco en acústico, macho. Sí, esto es muy fácil de grabar. Bueno, yo aparte tengo un estudio que los últimos discos de Los Marañones prácticamente se graban allí, excepto la batería, que si meto una batería en mi casa, los vecinos probablemente me terminen degollando, pero el resto se graba en mi casa. Entonces tengo, hoy en día es una ventaja, ¿no? Toda la tecnología... Poder trabajar con programas estupendos digitales y que además suenan maravillosas. Claro, si tienes buena microfonía, buenos previos, en tu casa mismo puedes hacer muchas cosas, ¿no? Antes de otra canción, ¿por qué no nos cantas una de las nuevas? Claro, por supuesto. Venga, hombre, ya que... Luego te preguntaré por Los Amigos, que eso también mola mucho, porque como tú dices que a veces parecen los Monty Python ahí o juntáis a crear, te preguntaré por ellos, recuérdamelo. Pero sí me gustaría que nos estrenaras alguna canción. Sí, voy a hacer una canción de este último disco, con letra de Carlos, Muñoz Clárez, y que se llama... Da mucho esta región, ¿eh? Mi perro. Mi perro. Da mucho, digo, esta región de artistas y escritores, poetas, pintores, ¿verdad? Sí, sí. La huerta tiene... Y el mar tiene este puntazo. No sé lo que será, la verdad. Hombre, Londres no es. No lo podría. Claro, pero en Londres es que hay mucha más gente que en Murcia. Peor para ellos. Incluso sumando todo el cinturón de la huerta. Por eso te digo, peor para ellos. No me equivoque de armónica, sino es un desastre. De tono, efectivamente. Y además es que, claro, estar tocando en directo tiene esas historias. Miguel, nos estrena una canción. Sí, esta canción se llama Mi perro. Mi perro. A por ella. Mi perro es un buen amigo. Le he dado un pastel de carne. Y me ha dicho, andes por donde andes. Si te cayeras a un río, me tiraría a salvarte. Un vecino tiene mal beber. Se lo juro, no es mentira, que yo lo he visto más de una vez. Gruñir mientras que respirar, los dos me piden comida. Mi perro fueron. Me gritan. Me queda una experimentada. Me queda un pastel de carne. Un telefonado. Es un tema de una historia. El dono está erf Grid. En el otro punto delán images. O sea, me queda un poco de vida. Me quedó un poco deす прямо en la sangre. Me queda un poco de donde erró. Me han invitado a una cena, cada cual llevará una cosa. Yo llevaré manos de cerdo, que las lavo cuando quiero, privilegio del casero. ¡Gracias! Ahí está mi perro, de Miguel Bañón, además enseñándonos canciones nuevas. Pues es verdad que las manos de cerdo no las lavo cuando quiero, sobre todo si el que invita eres tú. Y también que hay vecinos que son peores que tu perro. Háblame de tus amigos. ¿Guardas amigos desde pequeño? Aparte de los que hemos hablado ya del colegio y que luego han formado parte incluso de tu banda. Bueno, imagino que como todo el mundo, guardo amigos desde que era pequeño. Lo que pasa es que, claro, los derroteros, la vida, cada uno lo lleva... Me gustaría verlos más de los que los veo. A veces nos juntamos, si puedo yo, porque normalmente mi calendario va al contrario del resto del mundo. A veces nos juntamos para cenar, pero a veces puedo ir, a veces no, porque suelen ser fines de semana que... Que te pilla tocando. Los tengo tocando y tal. Pero sí que, como te decía, pues el germen de los Marañones éramos unos niños en el colegio. Y, por ejemplo, Román García Alberto sigue en los Marañones. A Pedrín, el batería, lo conozco prácticamente desde que éramos niños también. ¿Pero Pedrín ha sido niño alguna vez? Pedrín, sí. Yo siempre lo he visto igual. Sí, sí, no he cambiado. Desde aquí levantamos un abrazo muy gordo, porque es un tipo genial. Escúchame, yo te voy diciendo nombres. Por ejemplo, colaboraciones que se ve además con un mogollón de visitas en internet con Santi Campillo, por ejemplo. Con el que además formaste banda en un momento. Sí, bueno, Santiago y yo empezamos a tocar. Hace, pues, la... Friolera de... No sé, me da vergüenza decirlo, pero entre 25 y 30 años empezamos a tocar juntos en algunos grupillos y eso. Luego, como teníamos una casa en la huerta, vivíamos juntos allí y empezamos a tocar con las acústicas. Y de ahí salió el dúo acústico, aquel que nos llevó, que hemos dado varias puertas a la península e islas. ¿Eso cuando montasteis Lunáticos? Y eso después, eso vino después. O sea, como Miguel Bañón y Santi Campillo, que fue cuando fuisteis... Sí, él y yo empezamos hace como unos 25 años a tocar o 20 casi. Sí, nunca lo dejasteis, siempre estabais ahí. Sí, siempre estábamos tocando, incluso no existía M-Clan, que Santiago fue uno de los fundadores de M-Clan, no existía ni siquiera M-Clan, los marañones estaban empezando y tal. Y empezamos a tocar en un club que había en Murcia, de jazz, que se llamaba Blue Note, que lo llevaba un inglés que se llamaba Mike, que nos propuso tocar allí. Todavía no existían los amplagues de estos de... Y ya los hacéis vosotros. Y ya los hacíamos nosotros, porque surgió, ¿no? Y tocábamos por él. Eso deberías haber pedido derechos de autor. Oiga, los Amplac los inventamos nosotros antes de que los Beatles se subieran a las azoteas, ¿no? Por ejemplo, José L. Santiago. Sí. Bueno, José L. Santiago, en general, los enemigos los conocemos también desde finales de los años 80, que los marañones empezamos a ir mucho por Malasaña, a tocar, por todos los caritos que habían por allí, ¿no? El agapo, etc. Y allí hubo una especie de contacto en el que, pues fíjate, en los años 80 el rock and roll no era la música así que más se llevaba. Digo rock and roll de una manera genérica, no digo rockabili, que sí había un resurgido de rockabili, pero el rock así no era la música que más se llevaba. Y, pues, veías que habían allí grupos, ¿no? Como, no sé, Sesmuseum, Los Macanas, Los Enemigos, etc., que estaban haciendo la misma música que estábamos haciendo aquí en el sureste, ¿no? Y, pues, por afinidad surgió ahí un contacto. Sí, un montón de colaboraciones. También colaboraciones. Y Joaquín Talismán, por ejemplo. Giras juntos, etc. Y Joaquín Talismán, bueno, lo conocimos, o yo lo conocí personalmente cuando grabamos algo en Otro Mundo Verde, que fue el primer sello que hubo, que yo sepa, sello discográfico en Murcia, que lo fundó Álvaro Vera. Y fue una cosa más o menos efímera, porque Álvaro murió al poco también, aunque retomaron el testigo de otras personas, pero fue una cosa que sacaron, no sé si dos o tres discos. Estaban también importando discos, editándolos en España, discos de importación. Lo que se llamaba discos de importación. Sí, lo que se llamaba eso. Eso quedaba uno muy bien con esas cosas. Y Joaquín tenía un grupo, por aquel entonces, hicimos el primer disco que hicimos, luego hicimos Los Marañones también algunos, pero el primero fue un disco conjunto de varios grupos murcianos. Y Joaquín tenía un grupo que se llamaba El Norte. Y a raíz de haber grabado nosotros, grabamos Los Marañones, años después, un directo, y en el directo habían varios invitados, entre otros José L. Santiago, por ejemplo, salió Ricardo Berpén, salió Hendrik Ruever, y nos hacía falta cubrir ese, además estábamos ya... Esa parte de peso de la banda. Esa parte de peso, porque estábamos funcionando como trío ya algunos años, y como trío se nos quedaba corto también para hacer todo este tipo de canciones, de arreglos, de arreglos vocales, etc. Y entonces entró Joaquín a formar parte de Los Marañones, hasta que su propio proyecto lo absorbió lo suficiente como para... Y evolucionó. Nos vamos a ir, me da mucha pena porque la charleta... Ya, se te ha pasado, ¿eh? Se me ha pasado volando. Anda, tocó un poco el ukelele para despedirnos. Pues te traigo el ukelele, sí. Es que a mí me encanta verte tocar el ukelele. Ya que lo he traído... Menos mal que no te he pedido un piano. Casualmente está aquí. Sí, sí, mira por dónde, qué casualidad. Es que curiosamente, siempre que he tenido un momento para verte, hay una canción que a todo el mundo le encanta y es Mi Amor es para Lucy. Y bueno, me encantaría que la tocaras. Y Miguel, desearte mucha suerte con el disco, muchas galas, por supuesto, que hagas un invierno y una primavera y un verano fantástico. Te hinches, pagues la hipoteca estupendamente, en fin, todas esas cosas. Y que en Inglaterra... Puedo incluso comprar una mansión. Con todos los bolos. Seguro. Y que siga siendo así, tío, porque de verdad da mucho gusto encontrarme en este programa, en Guitarreros, con un tipo como tú, tan sencillo, tan normal y con tanto talento, ¿vale? Muchas gracias a ti, hombre. Lo mejor para ti y para tu familia, tío. Gracias, hombre. Ahí está, Mi Amor es para Lucy. La del bloque 22, desde el momento que yo la conocí, es de Lucy mi corazón. Mi vida es un tormento, si no la vuelvo a ver, pero estoy contento tan solo con saber que de Lucy es mi corazón. Que me pasa mi doctor, que tengo y si tiene solución, dígame qué puedo hacer para volver a ser como era ayer. No me entiendo ni me entretengo, pues ya no piensen en nada más. Que en Lucy todo el día la tengo que buscar y el alma mía le voy a entregar a Lucy mi corazón. Solo el trombón. Que me pasa mi doctor, que tengo y si tiene solución, dígame qué puedo hacer. Para volver a ser como era ayer, no me entiendo ni me entretengo, pues ya no pienso en nada más. Mi amor es para Lucy, la del bloque 22, desde ese día que yo la conocí. Es de Lucy mi corazón, oh sí, oh yeah, all right, all day, all night, you really got me, you really got me, yeah, you really got me, you really got me, all right. Gracias, me encantado. Gracias. 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 Gracias.